en la escuela. Lo entiendo. Le digo que yo no lo hice. Comprenda que yo no soy como ellos, no soy un inmaduro que dice chismes. Para mí solo eres un niño, al igual que todos los adolescentes. ¿Qué podemos hacer? Todos son de la misma edad, ¿no? Ay, debe sentirse muy feliz por ser tan vieja. Gracias por entenderme. Estoy muy feliz. No es así como se hace. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Tiene ritmo. Olvídelo. Estoy muy feliz. Se puede hacer muy popular. Si no sabes hacerlo, no te llevarás bien con ellos. No me digas que no conoces el puin-puin. ¿Qué es? ¡Puin-puin! ¿No sabes qué es? Oiga, ¿qué es esa tontería? Ay, hazlo conmigo. Tienes que aprender a hacerlo. ¡Puin-puin! ¿Qué estás haciendo? ¡Puin-puin! ¡Puin-puin! Sígueme, tienes que hacerlo. Tu teléfono. ¿Sí? Dime. Hola, Jun-Jae. Siento mucho haberte hecho enfadar. De verdad. Dime algo. La pregunta que me hiciste al final, ¿la puedes repetir? ¿A qué si tú...? ¿A qué si tú en serio me amas? ¿Dónde estás? Es que quiero... Quiero contestarte en persona. ¿Quieres venir hacia donde estoy yo? Creo que estoy cerca de... ¿Dónde diablos estoy? Mira, estoy cerca del río. Pasé la autopista olímpica y después me desvíe hacia un campo verde. Se ve muy entusiasmada. Creo que también pasé Mizarí. Sí, pasé por Mizarí y también recorrí toda la autopista. Necesitaré dinero para gasolina. Estoy muy lejos, pero yo te espero aquí. No me voy a mover de aquí hasta que vengas por mí. ¿Qué? ¿Qué dijiste? No vayas a tardar mucho. ¡Kion John! ¡No te vayas! Milagro. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Milagro. 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 Una vez que identifique el cuerpo de la persona, por favor contacte al resto de sus familiares. Sí. Espere, espere, no puedo caminar, no puedo seguir. ¿Se encuentra bien? Sí, solo quiero sentarme. Sí, tómese su tiempo para tranquilizarse. ¡Morri! Sí, tómese su tiempo para tranquilizarse. Sí, tómese su tiempo para tranquilizarse. Solo personal autorizado. Sí, tómese su tiempo para tranquilizarse. ¡Morri! Sí, tómese su tiempo para tranquilizarse. ¡Morri! 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 ¡Morri!